Gerson Mejía es un joven barranqueño que sueña con ser un jugador de fútbol profesional. Habló para Enlace Noticias acerca de su recorrido en este deporte en Barranca Bermeja. Pues gracias a Dios el primer club que me recibió fue el club Miramar, de ahí pasé a jugar al River Play, estuve jugando también, estuve un tiempo en Alianza, finalicé en Oro Negro y de ahí pues, de aquí a Barranca solo eso. Afortunadamente a Gerson se le ha presentado una gran oportunidad para impulsar su carrera como futbolista fuera del país. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de un equipo de Ecuador de segunda división, se llama Cruz Verde y pues el equipo está interesado en verme, ya es un proceso que viene desde hace un tiempo atrás y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad de presentarme. Como todo joven de Barranca Bermeja y de cualquier parte del país quiere cumplir su sueño y pues el sueño mío es ser un jugador profesional, y no he dejado de luchar por ese sueño y sé que con el poder de ellos lo voy a lograr. Este joven requiere de la colaboración de los barranqueños que de buen corazón deseen aportar su granito de arena para que Gerson pueda cumplir su sueño y viajar a Ecuador. El motivo por el cual estoy aquí es para pedirle una colaboración a los empresarios de Barranca Bermeja, a las personas de buen corazón que apoyan el deporte, pedirles un granito de arena, yo sé que para mí va a ser una ayuda muy grande, el cual me va a permitir poder viajar al país de Ecuador, a presentar esa gran oportunidad como lo viene siendo con un equipo de segunda división. Si usted desea apoyar a este joven promesa del fútbol, lo puede hacer comunicándose con él a través de llamada al 313-482-1689 o al WhatsApp 310-405-3971. Gracias por ver el video. Gracias.